Música Hoy compré revistas en el metro No pensaba nada, nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Todo el que es así entre una vez más A rodar y a rodar, a rodar y a rodar mi vida A rodar y a rodar, a rodar y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos